Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Ahora un vaso a la reina de la noche, esa nena para el tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Y le queda bien todo lo que se pone, no hay quien la domé Muchos le envidian, pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro, siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio, la veo y vibro Ay, si me tumbe, le arreglo el motor y la calibro